Este hotel presenta una arquitectura impresionante de piedra y ofrece habitaciones con balcón y vistas panorámicas a las montañas de San Lorenzo. Tiene conexión wifi gratuita. El Castillo de San Lorenzo, de tres estrellas, alberga habitaciones con calefacción y televisión por cable. Todos los días, el Castillo de San Lorenzo sirve un desayuno casero en el restaurante, adornado con arcos imponentes y amplias ventanas. También se preparan especialidades regionales e internacionales. La ciudad de Salta y la preciosa reserva natural de la quebrada de San Lorenzo están a solo 15 minutos en coche de El Castillo. El hotel dispone de aparcamiento gratuito y se encuentra a 25 minutos en coche del aeropuerto de Salta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com